Buenas tardes a ustedes, al país y al mundo. Bueno, anoche el presidente de la República, Luis Abinader, se dirigió al pueblo dominicano exactamente al cumplirse el primer mes de su gestión. No dijo muchas cosas y dijo muchas a la vez, porque el presidente de la República, en un estilo jovial diferente, si ustedes ven no tiene corbata, creo que nada más usó corbata el día de la juramentación, de la toma de posesión. El maquillaje está un poquito raro. Bueno, como me han puesto a mí, que me han puesto blanco. Claro, Luis no es prieto, pero Luis Abinader, un estilo diferente, sentado prácticamente en el escritorio. Él quiere, para mí él quiere crear un estilo y una estampa de él como tal, como figura. Me gustó el discurso por una cosa, porque no fue canzón, fue entre seis y siete minutos. Y dijo, la gente, he oído comentaristas, porque ahora no uno sabe que esto se ha llenado, de técnicos y teóricos, decir que debió hablar más, pero ¿qué es lo que va a hablar si el hombre lo que acaba de cumplir en un mes? ¿Qué va a decir? Yo quiero que alguien me diga, ¿hacer promesa? Yo creo que hizo lo correcto. Habló preciso y conciso, sobre todo en un país donde estamos hartos, pero un dirigente de cualquier junta de vecinos le hacen una entrevista y dura 20 horas respondiendo una pregunta. Y es una repetición. Yo creo que esta locución del presidente de la República, interesante, ahí apuntaló la carretera del ámbar, de algunas obras, el caso del Senasa, del Seguro Nacional de Salud. Debió mandarle yo de un cariñito al PRM, un cariñito ahí. Pero es que, ¿qué amor es que tú le tienes? Tranquilo. ¿Qué amor es que tú le tienes al PRM? No, que hay inquietud en el PRM. A ti no te luce ese discurso, porque tú no eres del PRM y además tú has abogado por un país donde la política no decide el cargo público. Tú mismo has sido uno de los que has banderado. Pero Abinader dijo algo interesante. No habrá impunidad. Ese sí yo creo que eres lo que tú y el pueblo dominicano han estado esperando. No habrá impunidad. Y dijo incluso la designación de la Procuradora General de la República. Esperamos que pueda cumplir eso, porque tú sabes que no solo depende de él, Johnny. Bueno, pero cuando él dice habrá independencia, es que él no va a actuar. Y yo no creo que Luis se mete en eso. Ni quiero que Luis se mete en eso. Al contrario, que la justicia fluya. Pero hay algo que a ustedes se les olvidó. Miren, cuando yo aquí abordé el tema del asesinato del Dominican York, que fue condenado a 24 años de edad y después se comprobó que era inocente y hubo una indemnización de 4.5 millones de dólares y que lo mataron aquí por el primaveral. Y cuando la propia Policía Nacional confirmó que ese crimen lo planificaron en la victoria, ¿qué yo dije aquí? Busquen el video. Esa es la primer tarea de la Procuradora General de la República. ¿Y cuál fue? Intervenida. Intervenida la cárcel de la victoria. Cancelado la alcaide y todos los seguridad y todos los custodios. Todos cancelados. Pero además, esta mujer, yo no me equivoqué cuando planteaba siempre que fuera Miriam. Miriam llamó hoy al jefe de la policía a su despacho. Lo llamó hoy al jefe de la policía para que sigan jalando esas ramificaciones de las mafias que hay en las cárceles. Las cárceles dominicanas son una vergüenza ante la humanidad. Lo que hizo Miriam Germán Brito, no tengo duda de que lo iba a hacer. Por eso cuando yo dije, esa es la primera tarea de la nueva Procuradora, y exactamente fue esa la primera tarea. Y eso es lo que la población quiere. Ahora, doctora Miriam Germán Brito, mi gran amiga, tengo que decirlo públicamente, y lo he dicho siempre. Mire, señora Procuradora, vamos a desmantelar la mafia en las cárceles que a los presos hay que cobrarles por una cama. Son los oficiales que están ahí, los jefes de esa mafia. Y eso hay que desmantelarlo. ¿Cómo es posible que un agente, un tribunal, dicte una sentencia que tiene que pulgar pena en cualquier cárcel del país? Y ahí hay una mafia, incluidos oficiales que la dirigen. ¡Ey, cuidado! ¡Ey, va para el piso! Dice un oficial. Y va otro por atrás y te dice, ¿tú sabes por qué? Ahí va para el tigueraje, ahí te van a matar y te van a violar. Mira, esta cama cuesta 40. ¡Es ahí que está la mafia! Señora Procuradora, ¡es ahí que está la mafia! En lo que están, en lo que están, no hay, el alcaide no, acuérdense que muchas veces el alcaide era un preso de confianza. Yo nunca he podido entender por qué no han desmantelado. Eso hay que desmantelarlo. Y eso hay que hacerle de un plumazo, cambiar todo lo encargado de las cárceles y todos los custodios y sacarlo todo de ahí. Y advertirle a los que vienen, el primer preso que hagan eso, ustedes vamos a hacer un expediente por complicidad y lo vamos a acusar. Y tú verás, porque aquí tiene que haber consecuencias. Este país no puede ser gobernado y aquí un paquete de gente en nombre del Estado hace lo que le da la gana y no pasa nada. Ah, porque tú seas general o coronel, ¿quién te dio a ti autoridad moral para tú practicar esa mafia que hay en las cárceles? Eso hay que desmantelarlo y es, con una procuraduría independiente como la que ha nombrado Luis Abinader, no tengo dudas que a esas mujeres le sobran pantalón y falda para enfrentar el problema de este país. Entonces, yo creo y tengo fe y esperanza. Y este pueblo tiene que apoyar a la procuradora. Y donde quieres que haya un tribunal, un tribunal en los palacios de justicia, en los destacamentos de la policía, que están soltando a los presos por cuarto, incluidos los que agarren en el toque de queda, eso tiene que enfrentarlo la procuradora general. ¿Sabes qué dijo el señor Luis Abinader? ¿Qué dijo el señor? Que él ha saludado dos veces en su vida a Miriam Germán Brito. Eso significa que a la hora de asignar a doña Miriam, ahí se actuó de manera independiente. Cuando Luis Abinader ganó las elecciones, nosotros hemos pegado mucho aquí entre ellos la primera vuelta, acuérdate de esa discusión, que yo te dije a ti, él comenzó a anunciar estilo Donald Trump y dejó el cargo de procuradora. ¿Qué yo te dije a ti un día en este programa? Él está escuchando cuál es la persona más valorada del cargo y cayó sobre una mujer. Eso fue así. El pueblo quería a Miriam y yo la puse. Exactamente, eso es. El pueblo ahí no se ha equivocado. Y no se va a equivocar porque ya está demostrando pantalones, está demostrando una procuradoría hecha por una mujer que tiene experiencia y capacidad, sobriedad, honestidad, pese a la campaña que en el pasado se entaló. Mira, muchachón, la declaración jurada de bienes ha generado más risa que el caramba. Y muchas opiniones. Ahí, bueno, ahí apareció un señor, él dice tener 92 millones de pesos. Bueno, pero también, no se rían los que están entrando, ¿eh? Ahí hay gente que está diciendo que tiene tres chiles, no es verdad, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Yo no voy a hacer particularidades porque la idea no es personalizar. Pero aquí vivimos todos en este país. Aquí vivimos todos en este país. Y aquí sabemos. Pero, señores, cuando yo veo gente, unos muertos de hambre, yo con lo que como es caviar y yo lo que voy es decir que a Bávaro. Pero un viaje a Bávaro con tu cuarto, con tu combustible de tu billete, cuesta unos cuartos. ¿Cómo que tú apareces con gastos excesivos y lambones y ya no beben agua? Tráeme una copa de vino. Pero a mí me dijeron que hay un individuo que la copa de vino de él salía en caja de 10 mil pesos, una mala copa. Cada vez que la hacía así, uff, 10 mil se tiraba. La botella costaba 100, casi 190 mil pesos. Eso no puede pasar en una... Claro, si tú te sacaste el loto, heredaste algo o acumulado... Bébete todo el vino que tú quieras. Bébete el vino de Jesucristo, si tú quieres. ¡Saludos, buenas! ¡Hola! ¡Saludos! No, se fue. ¡Hola! ¡Se fue! ¡Déjalo, déjalo! ¡Saludos! No, 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 no. Se fue. Es que hay una gallera. Mira, señores, miren lo que está pasando en Haití. En Haití, la policía haitiana tiene un sindicato. Oigan esto, para que se rían. Esto es una protesta que ha llevado a cabo un grupo de agentes de la policía haitiana. Y salieron a la... Oye, Haití tiene un sindicato en la policía. Y los policías dominicanos no pueden hablar. Están derrengados, aguantando, están engañando. ¿Sabes? Y mira, pero esa policía ha ido ganando terreno. Han ido ganando terreno y ya se están sumando civiles armados. Ahí el peligro. Pudiera verse como un gran logro democrático de Haití, pero eso es un peligro. Porque Haití tiene una gran cercanía con nosotros. Y además, si ustedes notan, Estados Unidos hace tiempo... Además que no quemen su propio vehículo, Johnny. Bueno, mira, es que en Haití los vehículos no pagan granceles. Tú compras una jipeta en Miami, en Tampa, que es donde mejor venden los vehículos, en Tampa, Florida. Y tú la llevas a Haití y no te cobran nada de impuesto. Este país no está lleno de vehículos bien por eso, por los grandes aranceles. Saludos, buenas, hola. Saludos. No, déjalo, déjalo, se fue. Mira, entonces, esa protesta haitiana, hay que ponerle atención. Pero la minustad que fue un invento de las Naciones Unidas. Pero los guardias que habían allí eran ecuatorianos, mexicanos, chilenos, peruanos. Hoy sí, pero no hay gringos. Haití debe ser... Esto suena duro lo que voy a decir. Haití es un absurdo. Haití hay que intervenirlo y organizarlo, ayudarlo a organizar. ¿De qué manera? Bueno, para darle mayor seriedad a esa intervención debe ser las Naciones Unidas. Pero yo he dicho aquí que las Naciones Unidas es una reunión de bebedores de vino. Y de hacer lo que Estados Unidos apruebe en esto. Es así, lamentablemente esas son las Naciones Unidas. Pero de todas maneras, de todas maneras, algo hay que hacer con Haití. Algo hay que hacer con Haití. Y si hay una nación que tiene que reclamar que Haití se normalice, somos nosotros. Porque nosotros somos aquí el patio de Haití. ¿De qué pasa un lío? ¿Para dónde cogen ellos? Para acá, para la República Dominicana. Y Haití se nos lleva cerca del 25% del presupuesto de salud. Esto se va en parturientas y en pacientes haitianos. Y eso, nosotros tenemos que poner clara la situación. Muchachón, oye esto. Miren, acá a raíz de una serie de denuncias que se han hecho los usuarios en los bancos, la Policía Nacional ha capturado, aparte de una banda de clonadores de tarjetas. Por ahí hay una foto que envió la policía. Entonces, esa banda de clonadores de tarjetas también ha afectado a ciudadanos norteamericanos. Y entonces, las autoridades están investigando. ¿Por qué? Porque la mayoría de los integrantes de esta banda son muchachos de barrio que han aparecido con muchas propiedades, entre ellos vehículos, y con una vida como la de un tutumpote. Mira, se quedaron las fotos. Entonces, el apresamiento de esas bandas, hermano, en las emisoras, por ejemplo, de la ciudad de Nueva York, se trascendió que la mayoría del dinero obtenido con las trampas de esas tarjetas es para comprar vehículos en Estados Unidos, para traerlos para acá. Mañana yo prometo, entre mañana y el lunes. Ellos cometieron un error. Entre mañana y el lunes. Tú te puedes robar una tarjeta aquí y también no te pase nada. Ahora, si tú le robaste una tarjeta, le desfalcaste una tarjeta a un americano, donde quiera que te meta, te encuentras. Pero ahí es que está el problema. No te quieto. Es que ellos lo han agarrado porque dentro de los estafados hay ciudadanos norteamericanos. Y hay tarjetas que tú sabes que tienen servicios internacionales. Incluso, tú puedes tener una tarjeta de un banco dominicano, sobre todo en el banco de reserva, una tarjeta, pesos y dólares. Cuando tú vas a viajar, tú vas al banco más cercano, la sucursal más cercana, y notifica al banco, yo voy a usar mi tarjeta internacional, en dólares, por ejemplo. Y entonces el banco te dice, ¿en qué sitio usted va a pernotar? Bueno, yo voy para Orlando. New Jersey. Y me puedo mover a New Jersey, para que ellos sepan, cuando vaya un bauche de allá, sepan. El banco te autoriza. Todos hemos viajado y tenemos esa experiencia. Pero que resulta que esta banda, me hubiese gustado que ustedes, la foto hubiese aparecido. Ellos están esposados. Esposados. Lo tiene la policía. Usted ve a unos muchachitos que yo creo que no tienen 40 años de edad ninguno. De estos alegados delincuentes. Son muchachos todos, jóvenes todos. Jóvenes todos que todavía tú los pones a estudiar y no terminan la universidad. Y ya tienen un BMW, tienen un Mercedes-Benz, un Mercedes-Benz. ¿Y no pueden poner la foto ahí? Se quedaron la foto. Hay un primo de aquí, de uno de ellos. Bueno, no la pusieron. De todas maneras, yo la envié. Yo la envié. Ese fue mí. Bueno, yo prometo traerle los vehículos que la policía alega fueron comprados con la tarjeta clonada. De todas formas, mira. Aquí, para agarrar a un narcotraficante sonoro con 10 años como el abusador, tiene que intervenir la mano norteamericana, estadounidense. Aquí no hay voluntad para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. Quirino agarrado, operativo de allá. El abusador, Figueroa Agosto. O sea, no. Aquí lo que hay son aguajes, hallantes. Sí, sí. Un hallante, claro, porque si se sale el abusador, el dueño de la Venezuela, el dueño de la vida artística nocturna de la Venezuela, se movía. Y le dijeron, alguien le dijo a él, hey, vamos para allá. Ese alguien no ha aparecido, pero se sabe quién es. Con los cuerpos de inteligencia de Estados Unidos porque no ha querido. Y como ya Estados Unidos lo tiene, porque ya Colombia se lo va a entregar. Ellos se manejan así. Sí, se manejan, ellos no dan. Es como cuando quitan la visa. A mí me dicen que hay muchas visas quitadas. Que hay muchas visas quitadas, pero Estados Unidos no tienen eso como política. Porque en Estados Unidos, todo el que afecta, Estados Unidos tiene dos cosas. Que nosotros los países debemos imitar si queremos avanzar. La primera, tienen la capacidad de tú negociar en caso de... Y en segundo lugar, ellos pierden lo menos posible. Ejemplo de Brex. Los primeros cuartos que comenzaron a devolverse fue los cuartos de ellos de Brex. Y, por ejemplo, yo, a mí siempre me llamó mucho la atención, la primera vez que yo fui a Miami, yo vi un letrero en el aeropuerto de Miami que decía Odebrex. Y vi unos obreros elaborando en la pista. Y me quedé callado. Primera vez que voy, unos tiempos que son anticatristas y son radicales. Y le pregunto a un enllave, ¿esa es la compañía que está reparando el aeropuerto de Miami? O sea, que los aeropuertos los someten a cierto tiempo a reparación. El enorme aeropuerto de Miami. No, no, pero una monstruosidad. Entonces, Estados Unidos no pierde su dinero. Aquí no. Aquí desfalcan un banco. Y el pueblo dominicano es que carga. Oye, es una ley injusta. Sí, sí, sí. Nosotros pagamos los robos del Baní Inter. Y más que eso, lo que se pudo recuperar hubo un fracatán. Y todos los intereses que hay que pagar por esa deuda. 100 años vamos a durar para pagar ese hoyo del Baní Inter. Y el dueño allá, haciendo swing. No, ahora está tirando puros. Puros son unos tubas de una vaina que se han inventado los ricos. No fuman bachuché. Unos puros, carísimo. Esa es la realidad. Mira, Danilo Medina apareció en una reunión del PLD. El PLD ahora está muy activo. Comité político del partido. Está muy activo. Y Danilo sigue teniendo enemigo interno. Porque eso fue un enemigo que lo grabó. Tú sabes que Leónel le infiltraba a gente en las reuniones pro reelección. Le infiltraba a gente. Pero Leónel, cuando hace sus reuniones, Franklin Almeida se encarga con una canasta que tiene, todo el que va a participar en una reunión de Leónel Fernández, cuando era el viejo PLD, cuando él estaba en el PLD. Ya no, ya Leónel lo tiene ahí, ya quien lo espíe. Entonces, Franklin Almeida decía, hey, los que van a entrar a la reunión, déjenme los teléfonos celulares aquí. Y lo dejaban ahí, se lo entregaban con un hombrecito, hasta el que se iba al final. Pues mira, Danilo Medina fue sincero en la masa, dijo por qué perdió el PLD. Y entonces lo han acabado. Pero yo creo que él trata de decirle a los PLDistas por qué perdió el PLD, como fue. Leónel lo hizo en el 2000. Cuando a Leónel le preguntaron, caramba, por qué perdió el PLD en el 2000. Y él dijo, porque no se ha entendido. No se entendió. El pueblo no entendió este proceso. Dijo Leónel Fernández. Los políticos siempre, porque tienen que hacer un mea culpa. Incluso la propia izquierda dominicana. Yo he dicho aquí que tiene que hacer una reunión de revisión, Michael Miguel, dos o tres décadas después. Eso es importante. En Cuba le llaman la rectificación de errores. El comité central, el bolivuró del Partido Comunista Cubano, se reúne al año y establece un nuevo orden. Pero ellos tienen un proceso de cuestionamiento interno, de pase de balanza, de balance. Y yo creo que lo que ha hecho el presidente, no es una cuestión del otro mundo que él dijo que perdieron porque los compañeros no lo amaban. Yo dije aquí, yo dije aquí el día 7, después de las elecciones, aquí, que el día de las votaciones se sentía la derrota del PLD. ¿Por qué se sentía? Porque por cada delegado del PLD habían 7 y 8 del PRM. Y dije aquí que Gonzalo Castillo fue atracado. Gonzalo Castillo fue atracado. ¿De qué forma fue atracado? Que ellos distribuyeron el dinero en la noche de la logística y los enllaves se quedaron con ellos. No fueron ni siquiera a defender el voto. Se sabía que el PLD era difícil. Todavía unido. Todavía Leonel candidato y el PLD iba a perder como quiera. Y déjame decirte una cosa. Si Danilo había estado rehabilitado, si ese proceso no se había parado, Danilo pudo haber sido el candidato del partido y otro gallo pudiera cantar. Ahora, ya el palo está dado. El palo está dado. Lo que yo creo es que el PLD todavía se van a ir algunos. Se van a ir gente ahí porque no hay duda de que Leonel Fernández hizo un liderazgo dentro del PLD. Incluso tú oyes muchos opinadores, yo no le llamo periodistas opinadores, que Leonel Fernández lo sacó del polvo. Y eso van a hablar de Leonel, aunque sea en la luna, porque Leonel lo hizo gente. Lo hizo millonario. Andaba en carritos desbaratados. Y son individuos que tienen hasta propiedades fuera. Y no me hagan citar nombres, que hay muchos. Es que Leonel Fernández, claro, fue presidente 12... Sí, claro, claro. 12 años... Mucho dinero. No solamente mucho dinero, no. Y no había la fiscalización que hay hoy. Las redes sociales cuando Leonel no estaban como están ahora. ¿Entiendes? Entonces, eso no hay que volverse loco por lo que planteó Danilo Medina, que yo insisto que va a ser el presidente del PLD. Lo he dicho siempre. Ahí no hay otro que tenga la... Yo siempre te contesto que a mí no me gusta eso. Pero tú no eres político. No, no, que se fracasó. Perdió las elecciones. El único país del mundo en que la gente pierda y sigue... Entonces... El único país del mundo en que la gente pierda y sigue ahí igual. Tú perdiste la alcaldía. Y ahora tú tienes... Perdón. Perdón. Espérate, espérate. Tú vas a hablar ahora. Tú perdiste la alcaldía. Y ahora tú estás más activo que la campaña. Tú no sales ahora de vaina, como es ella, de UNVLG todos los sábados. Tú estás más activo ahora. ¿Tú sabes por qué? Porque esa participación tuya en las elecciones fue una gran experiencia. Aunque tú me digas que no. Esto era un ñoño. Lo que quiere que te diga es que tú eres el número uno. No. Esa es la realidad. Tú no has perdido. Oye, tú aprendiste en este proceso. Claro, eso es así. Entonces no te de ñoño. Eso es así. Yo te he dicho a ti 20.000 veces que en política no hay muertos. Y yo creo que Erick comparte ese concepto. Lo que pasa es que yo... En política no hay muertos. Está bien, yo sé. Pero yo quiero decir... El Pérez... Que al Pérez no le conviene que Danilo sea el presidente del partido. No, no, no. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Que vaya otro. ¿Quién dijo que no? Tomás Pérez, Francisco Domínguez Brito. Pero es acá. Para que el partido se oxigene. José Tomás Pérez y Francisco Domínguez Brito. No sacan una gata mía. El presidente del partido... Que no sacan una gata mía. Ponlo en una candidatura. No lo han puesto. No, pero que el presidente del partido no tiene que ver con eso. No, no, no. No, que de hecho no debería ir como candidato presidencial. No, no. Pero es que tú... Por eso yo le digo... Esas son cosas que se ven aquí pero que no deberían verse. Yo le digo a la gente cuando va a hablar que ese documento... Mira, Danilo Medina dijo que él no estaba de acuerdo que el que... Oye, Michael. Que el que sea presidente del partido aspira a la candidatura. Oye lo que dice él. Lo que está diciendo Violeta. Interesantísimo. Que el que salga electo presidente del partido no puede aspirar a la candidatura. Eso está excelente. Porque es que... Eso está bien. Miguel, el presidente del BRD y el candidato único él. Ajá. Qué lindo. Él le lleva a Gabela a los demás. Y como en un momento pretendía también o sucedió con Leónel Fernández. Sí. Dice Michael que las bases del PRM están desesperadas por empleos. Sí. Mira, esa proclama que hizo Luis Abinader presidente de la República en Santiago a mi compañero del PRM. Ya yo fui electo para todos los dominicanos. Yo creo que el presidente... Dice una señora. No. ¿Por qué no lo dijiste antes? Sí, no. No, lo va a decir. Igual. Lo que pasa es que... Simpático. Lo que pasa es que Luis Abinader yo creo que camina por el clima de la institucionalidad y lo que se ha planteado aquí. Que tú para accesar a un empleo público no tengas que ser de un partido. Eso limita. Es muy bonito decirle muchas cosas a Luis Abinader. Pero que no se divorcie del partido, Johnny. ¿Cómo se va a divorciar Porque viene un momento difícil. ¿Y dónde está el presidente del partido? ¿Y dónde está el secretario general del partido? ¿Están en posiciones? En los de la base. En los de la base. La base siempre son para pisarlas. Tú lo sabes. ¿Por qué? Para pisarlas. Primera, segunda y tercera. No, no. Lo digo porque eso es lo que se dice que largó político. No es que yo estoy de acuerdo. Yo creo que aquí hay mucha gente valiosa en los partidos políticos. Sobre todo los que ayudan. Que trabajaron, Johnny. Que trabajaron duro. Pero va a venir algo para ellos. Yo sé que Luis tiene planificado algo para ellos. Mira, Estados Unidos está negando que la resolución aprobada por las Naciones Unidas de las que habló a Villalobos. Él es muy afanado con el tema venezolano. Estados Unidos dice que no que no influyó. No, yo lo digo como que no. Que no, que no, que no influyó en esa decisión. Ayer, ayer fue amplio el debate que tuvimos diciendo que el derrocamiento, el derrocamiento de de Maduro pudiera estar en la agenda del presidente Donald Trump. yo creo que Donald Trump tiene dos o tres cartas antes del 13 de noviembre. Saludos, buenas, hola. Hola. Baje su televisor, por favor. Le escuchamos. Hay problema hoy. Sí, hay problema hoy en el teléfono. Hola. Buenas tardes. Saludos, ¿qué tal? Cuéntame. Buena, buena. Buena, buena. Cuéntame, cuéntame. ¿Qué tal? Ajá. ¿Lo estoy buscando para su tele a usted, Gallone? Sí. Sí, sí. No se fue, se cayó toda la marea. Hay problema con la ley. Miren, para incentivar el turismo, el gobierno dominicano, a través de los sistemas de salud, están planteando un seguro médico para los extranjeros que vengan como turistas a la República Dominicana. Esto está generando inquietud en la diáspora. Hay dominicanos que tienen 10 años, 8 años. Algunos tenían ya vuelos comprados para venir previo a cerrar la vía aérea. Yo creo que esto hay que revisarlo muy bien. Claro, creo que hay que incentivar el turismo, hay que implementar una campaña y nosotros hemos sido aquí abanderados de que se incentive la presencia turística atendiendo los protocolos sanitarios. Porque para mucha gente que defiende mucho de los turistas, hay que decir que el primer caso de coronavirus que conoció el país lo trajo un italiano y ese costó un dinero en este país. ¿Por qué? Porque ese italiano duró un mes interno en el Ramón de Lara. Cada vez que viene una ilegal de Haití con 8 meses y la metemos en una maternidad, la maternidad, el Estado dominicano tiene que pagar un dinero. ¿Por qué? Tiene que pagarlo porque el derecho a la salud es un derecho universal. Y así, ya que no vamos, y así, déjame terminar la idea, y así, yo creo que... No, 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 no importa. Sí, yo entiendo eso y yo soy muy prudente en eso. Pero lo que quiero decir es que hay que tratar... Michael, vamos a poner atención a esto. Adelante. A nosotros lo está viendo mucha gente, en Estados Unidos sobre todo, mucha gente pendiente de este país, sobre todo por este programa. Hay que implementar una política que entienda de darle facilidad al dominicano en el exterior. Hay que darle facilidad al dominicano en el exterior. Que se lo merecen ellos. Aquí hay seguridad para los turistas, aquí en San Susi, y los dominicanos. O sea, yo no me estoy oponiendo a lo que quiero ver, pero también yo siempre he alabado una consigna que enarboló Hipólito Mejía en el 2000. Gobernaré para todos sin olvidarme de los míos. Oye, qué consigna más inteligente. Ayudemos al turista, pero ayudemos al dominicano. Y yo les voy a decir una cosa a ustedes. Los dominicanos de la diáspora están más pendientes de esa bandera y esa bandera tricolor y este himno donde quiera que está. Por lo tanto, esa gente que está en el exterior que son nuestras al momento de pisar por el suelo dominicano deben tener algún tipo de garantía y de seguridad. No puede ser que todo el privilegio se le dé al extranjero. Eso es así. Entonces, pareciera como aplicar a más que el método de Guacanacarí. Entonces, vamos a pensar bien eso y vamos a ampliar las facilidades sanitarias y de salud para los dominicanos que vienen y no solamente para los turistas con este asunto del COVID. Yo termino eso. No voy a hablar de los apagones porque voy a reventar lo que está pasando, sobre todo donde yo vivo. No lo digo por mí porque cuando hablo de los apagones hablo del país. pero ya yo no tengo palabra para definir cómo resolverlo. Yo, si me dejaran resolver el problema eléctrico, lo resolvería de una sola manera. No la digo ahora porque cierran el canal. Pero no es fácil lo que yo pienso. Aquí en De Extremo Extremo el garrote concluye. Este segmento llegó a ustedes gracias a nuestros amigos de Ortoimplante Centro Dental Doctor Cabral. En Ortoimplante brindamos la seguridad de una sonrisa perfecta y renovada con más de 20 años de experiencia en odontología. Estamos ubicados en Santiago también en la avenida Enriquillo número 61 y en la autopista San Isidro. Ahí están nuestros contactos para cualquier información adicional. Ortoimplante. Atrévete a lucir esa sonrisa que siempre has deseado.